¿Quieres comenzar a utilizar la nueva versión de Google Analytics 4? En este video vamos a ver cómo convertir tu Google Analytics, el Google Analytics actual que tienes instalado en tu página web, convertirlo en la nueva versión de Google Analytics 4. Entonces, vamos a ver. Google Analytics definitivamente es la mejor herramienta de analítica digital. Si aún no estás utilizando Google Analytics, te invito aquí a que instales y descubras para qué te sirve Google Analytics. Si en este momento ya estás utilizando Google Analytics y tu interfaz, la que estás utilizando en este momento, luce de esta forma, la vamos a actualizar a esta versión, que es la versión 2020 de Google Analytics 4. Hola chicos, soy Camilo Barbosa. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita porque si no, YouTube no muestra los videos. Y además los invito a que vayan y visiten camilobarbosa.com o idealizetv.com. Lo primero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ya tengo aquí mi página de ejemplo, la que vamos a convertir a Google Analytics 4. ¿Cómo saben ustedes que tienen la versión anterior de Google Analytics? Que es la que le decimos Universal Analytics. Ustedes van a tener en la versión anterior los informes. Era donde teníamos los informes de audiencia, adquisición, comportamiento, conversiones. La nueva versión de Google Analytics 4 se divide ahora en ciclos de vida. Antes informes, ahora ciclos de vida. Y tenemos los ciclos de vida de adquisición, interacción, monetización, retención. Y ahora para poder analizar bien los datos, tenemos este botón que dice análisis, donde vamos a poder combinar todas las dimensiones y métricas como queramos de forma súper avanzada. Lo primero que tenemos que hacer, estoy en mi versión anterior de Google Analytics. Lo que hago es, me voy al botón de administrar en la parte inferior y vamos a ver que tenemos un botón que dice asistente de configuración Google Analytics 4, GA4. Le doy clic ahí. Me dice, quiero crear una propiedad de Google Analytics 4 o quiero conectar mi propiedad con una de Google Analytics 4 que ya existe. Si ustedes están como yo en este momento, solo tienen creada la versión anterior y no han creado la nueva, le vamos a dar clic aquí. Quiero crear una propiedad. Le doy clic en empezar. Tenemos un check, que es un asistente que nos va a ayudar a convertir las etiquetas que tuviéramos instaladas. En este caso, no se habilita porque simplemente voy a convertir mi versión anterior a la nueva sin hacer nada más. Le digo crear propiedad y me dice, listo, ya se creó tu propiedad. Súper sencillo. Me dice, ¿quieres ver tu propiedad? Google Analytics 4. Me dice, ya la hemos conectado de forma automática. Simplemente con haberle dicho empezar y conectar, él nos muestra esto. Dice, propiedad conectada, lo que significa la propiedad de Google Analytics y Universal Analytics se conecta con la propiedad GA4 de Google Analytics 4. Significa que ya, eso fue todo. Súper sencillo. Como yo confirmo que tengo las dos instaladas. Me regreso y me voy acá a la parte superior donde dice todos los datos del sitio web. Cuando yo me paro en el ejemplo del cliente, vamos a ver que ya se crearon dos versiones de Analytics. Dice, Google Analytics UA y Universal Analytics, el Google Analytics antes del 2020 y tenemos un nuevo Google Analytics que ahora solamente es un número, no tiene UA. Ese es el que acabamos de crear. Yo le doy clic y ese nuevo Google Analytics tiene una interfase nueva. No me ha cargado los días. En promedio se puede demorar hasta un día cargando los datos según los otros ejemplos de páginas que he trabajado. Ya cuando les cargue los datos, ustedes van a poder ver todo el historial, las interacciones y van a poder analizar su página web o su aplicación a partir de los ciclos de vida del usuario, de los eventos y del menú explorar. El menú explorar es el más interesante. Ustedes van a centro de análisis y miren qué es lo interesante aquí. Tenemos plantillas de análisis. Le digo galería de plantillas y tenemos galería de exploración, galería de análisis del embudo de conversiones, análisis de análisis de las rutas, cómo los usuarios van fluctuando y se van moviendo por nuestra página, superposición de segmentos, exploración de usuarios, análisis de cohortes, tiempo de vida de los usuarios. Me voy a parar aquí en análisis de embudo de conversión y esta es la nueva interfase. Él nos muestra todos los segmentos, todas las dimensiones y métricas para que nosotros comencemos a jugar con ellas o las organicemos como queramos y nos va a decir en este caso, en este tipo de análisis, cómo están pasando los usuarios de paso a paso dentro de nuestro embudo de ventas, cómo se están moviendo y ustedes pueden comenzar a revisar los otros tipos de análisis. También uno de los nuevos puntos más interesantes de Google Analytics 4 es de inteligencia artificial. Ustedes van a poder utilizar el menú superior de buscar, pueden hacerle directamente preguntas, ustedes pueden escribir cuántas visitas tuve el mes pasado o él mismo les va a dar diferentes tips sobre su propia cuenta. También les va a dar consejos automáticos y estadísticas automáticas. Para conocer más en la parte superior en el botón de estadísticas ustedes van a tener aquí preguntar a Analytics Intelligence y lo pueden ustedes hacer diferentes preguntas a nivel de demografía de usuarios de tráfico de tecnología. Ustedes desplegan y van a encontrar diferentes preguntas. Por ejemplo, cuántos usuarios nuevos han llegado este año. Le dan clic y el usuario de una vez les va a mostrar todos los nuevos usuarios del año. Entonces, de esta forma ustedes ya van a poder tener su nuevo Google Analytics 4. No olviden dejarme todas las preguntas en el módulo de preguntas y de comentarios. Visitar la página y suscribirse al canal. ¿Listo? Soy Camilo Barbosa TV y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!